Una estela es un monumento generalmente fabricado en piedra de gran tamaño en el que se suele representar inscripciones grabadas. Se levanta sobre el suelo y pueden ser funerarias, conmemorativas o pueden algunas de ellas tener incluso significados mágicos o simplemente informativos. La estela de Ategua de gran tamaño, fabricada en Calcarenita, se encontró hace varias décadas en una finca cercana a la ciudad de Ategua, a lo que hoy es el enclave arqueológico de Ategua, mientras se realizaban labores agrícolas. Hoy se puede disfrutar de ella en el Museo Arqueológico de Córdoba. Para poder entenderla mejor, vamos a mostrar las dos versiones existentes sobre la misma, una más detallada que la otra. Es muy importante que en un futuro, gracias al uso de las nuevas tecnologías, podamos hacer un estudio más en profundidad de la superficie de esta pieza y con él se puedan determinar con seguridad todos los motivos que en ella están representados. Está claro que el elemento principal es una representación humana que lleva un protector pectoral o que lleva un vestido y que se dispone en el centro de la estela. Su posición es frontal, a excepción de los pies que parece que están de perfil. Bajo su hombro derecho hay un elemento circular que pudiera ser un adorno. A sus pies hay otra representación humana tumbada con los brazos y con las piernas extendidas y por debajo de su pie derecho hay otra de pie cuyo brazo izquierdo o se levanta hacia su cabeza o su cabeza se inclina hacia su lado izquierdo. Al pie de la estela hay dos grupos de personajes, uno de cuatro y otro de tres personajes que están de frente, están de pie y están cogidos de la mano. El de la esquina del grupo de tres tiene una mano muy desproporcionada, tal vez porque no sona a mano, sino un instrumento musical. Otro de los personajes de mayor tamaño es uno que está representado a la izquierda de la estela y que parece que podía tener un tocado sobre su cabeza. Lo que sí es seguro es que este personaje conducía un carro de dos ruedas tirado por dos animales cuadrúpedos, posiblemente equinos, puesto que no tenían cuernos, así que no eran bóvidos. Otros dos animales de similares características se dispondrían por encima de ese carro. Y junto a todos estos personajes hay otra serie de elementos muy interesantes, observamos un escudo circular con líneas verticales, una lanza, una espada, un peine o tal vez un instrumento musical y un espejo. La serie más aceptada es que en la estela de Ategua lo que se esté representando es un ritual funerario, en el que el personaje principal sería la persona difunta y el resto de personajes estarían participando de su funeral. El escudo, la lanza, el peine o instrumento musical, el espejo, etc. serían parte también del ajuar que acompañaría a esa persona difunta al real más allá. Las estelas han sido estudiadas por muchos investigadores y para algunos de ellos realmente las estelas lo que hacen es indicar los distintos territorios y para otros estarían dispuestas en los caminos por donde se desplazan las ganaderías durante la transhumancia. Con seguridad, los personajes de mayor tamaño son los protagonistas de la estela. En caso de que sea una estela funeraria, es evidente que lo que se estaría representando es al difunto y el resto de personajes serían los que participan del funeral de esa persona fallecida. Tal vez es posible que los personajes más pequeños estuviesen en su momento subordinados a esos personajes de mayor tamaño porque estos realmente sean representaciones de la élite de la sociedad en la que se inscriben. Al haber sido un hallazgo casual, es imposible ajustar la cronología de la pieza. Esta se hubiera podido ajustar si acaso hubiese aparecido durante una excavación arqueológica. Sin embargo, el estudio de piezas similares y sobre todo el estudio de cada una de las representaciones que en ella aparecen ha permitido poder encuadrar esta pieza a finales del bronce final o mejor, en el mundo protocolonial, es decir, entre los siglos VIII y VII a.C. Pues sí, hay que fijarse claramente en un detalle muy interesante que tiene esta estela y es que tres de sus personajes, dos animales y una figura humana tienen representación de su sexualidad, son claramente masculinos. El personaje principal, según algunas interpretaciones, es masculino y según algunas otras no tiene representación sexual. La pregunta es, ¿aquellos personajes que no tienen representación sexual son femeninos? El personaje principal, según otras, es el personaje de la especie de género. El personaje principal, según otra parte, es en el personaje que no tienen representación sexual. El personaje principal, según otra parte, es el personaje que no tiene representación sexual. El personaje principal, es decir, su sexualidad, es una actividad sexual. Gracias.